Corramos con resistencia a la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Vivimos en un mundo visible, pero a nuestro alrededor hay un mundo invisible igualmente real. A veces los dos se cruzan muy tangiblemente. Dios puede intervenir sobrenaturalmente cuando menos lo esperamos. Eso sucedió muchas veces en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Hoy hablaremos sobre el momento cuando Dios le habló a un hombre en un sueño y le reveló el destino futuro a ese hombre. Esta intercesión divina a menudo se llama la escalera de Jacob. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es correr para ganar con el Dr. Erwin Luxor, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con una serie titulada El Mundo Invisible con el pastor Erwin Luxor. Busca con nosotros el capítulo 28 de Génesis en el Antiguo Testamento, donde nos encontramos con Jacob y veremos su experiencia cuando tuvo su encuentro con Dios en el desierto. Hoy continuamos nuestra serie de mensajes titulados El Mundo Invisible. Ese es el mundo donde existe Dios, los ángeles y los demonios. Es el mundo donde existen el cielo y el infierno, y lo estamos explorando a través de las vidas de las personas que, de una manera u otra, lo experimentaron. Por ejemplo, el siguiente mensaje en esta serie tendrá que ver con brujas adivinos y artes mágicas. Va a tener que ver con el conocimiento del lado oscuro a medida que las personas intentan conectarse con el mundo invisible. Pero el mensaje de hoy es acerca de un hombre que se encontró con Dios inesperadamente. Era una tarde muy normal y él estaba realizando un viaje. Él se encontraba solo. Estaba solo y Dios se le apareció sin ninguna advertencia. Y espero que eso te suceda a ti. Tal vez tú hoy estás escuchando y has pensado para ti mismo. Este será un día ordinario, un mensaje ordinario. Lo escucharé y todo va a salir igual. Pero abre tu vida al hecho de que Dios puede aparecer en tu vida hoy. Esto podría ser algo muy extraordinario. Tú podrías ser sorprendido por Dios tal como lo fue este hombre. El nombre del hombre es Jacob. Su historia está en Génesis capítulo 28. Lo animo a seguir la lectura con nosotros si tienes tu Biblia allí contigo. Déjame darte el contexto del encuentro de este hombre con Dios. ¿Tú recuerdas que Isaac estaba casado con Rebeca? Ellos tuvieron gemelos y antes de que naciera, Dios dijo que el mayor le serviría al menor. Eso en sí mismo fue suficiente para crear algún tipo de conflicto dentro de la familia. Pero sucedieron dos cosas que hicieron de esta familia una familia muy disfuncional. En primer lugar, hubo favoritismo. Para el anciano Isaac, realmente el favorito fue Esaú, quien era el cazador. Y él se identificaba con eso. Jacob fue el favorito de Rebeca. Por lo tanto, eso creó más problemas. Pero lo que realmente exacerbó la situación y la hizo mucho peor fue el hecho de que Jacob engañó a Esaú para que le diera su derecho de primogénito. Y por eso Esaú estaba tan enojado que existía el temor de que pudiera matar a su hermano gemelo. Y entonces, Jacob tuvo que irse de la casa. Y eso es lo que nos lleva ahora a Génesis capítulo 28 y a la experiencia de Jacob cuando huyó de su casa. Lo que me gustaría que hiciéramos es ver cómo este mensaje de las Escrituras nos presenta al menos tres atributos de Dios, el último de los cuales es el más importante. Así que tienes que mantenerte constante porque al final puedes encontrarte con Dios tal como lo encontró Jacob. En realidad, voy a leer el texto para refrescar nuestras mentes y luego presentaremos esos atributos. Leeremos, comenzando en el versículo 10 de Génesis capítulo 28, dice, Y salió Jacob a Berseba, y fue para Arán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior que el Señor alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella. Y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Vaya, qué historia. ¿Cuáles son esos atributos que queremos presentar brevemente hoy? En primer lugar, la fidelidad de Dios. Jacob no estaba buscando a Dios. La Biblia dice que debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Pero Jacob no estaba buscando a Dios. Dios irrumpió en su vida inesperadamente y le hizo esa maravillosa promesa, la misma promesa que se le había dado a Abraham y a Isaac. Voy a estar contigo. Tu semilla se va a multiplicar. Estaré contigo dondequiera que vayas. Hay dos conclusiones que Jacob debería haber tomado inmediatamente de este sueño. Número uno, no había manera de que Esaú pudiera matarlo. Al menos no en ese momento, porque Dios dijo que Jacob iba a tener una descendencia, y esa descendencia se multiplicaría, y a través de él, tal como sabemos, vendría el Redentor. Así que esa posibilidad no existía. Pero había algo más, por lo cual Dios estaba tratando de conectarse con Jacob, y es que él heredaría las promesas. De hecho, él sería quien recibiría la bendición especial y la unción de Dios. ¿No es eso maravilloso de parte de Dios? Dios ni siquiera mencionó el pasado de Jacob, ni el pecado que había cometido, ni el engaño que había en su corazón, ni lo que él representó en su familia. No es que eso no tuviera importancia, sino que esa no era la primera agenda en la mente de Dios. Tú y yo podemos sentarnos y pensar, ¿qué podríamos haber dicho si hubiéramos sido Dios en ese momento? Podríamos haber dicho, Jacob, ¿por qué engañaste a tu padre para que te diera el derecho de primogénito cuando era mi intención dártelo desde el principio? Y si hubieras confiado en mí, habrías recibido el derecho de primogénito sin crear toda esta confusión dentro de la familia. Piensa en lo que hiciste. Ahora tienes un hermano que está muy enojado contigo. A él le encantaría matarte. ¿Por qué cometiste ese tipo de engaño, Jacob? Ahora bien, era importante que eso sucediera y eso era algo de lo cual Jacob tenía que ser perdonado. Pero Dios estaba en otra trayectoria. Dios estaba diciendo, Jacob, lo que quiero que te des cuenta es que heredaste las promesas. Ahora bien, esto es interesante. Si tú sabes algo acerca de Saúl y Jacob, sabes que ambos eran delincuentes. No hay duda al respecto. Ambos eran delincuentes. Pero Dios dijo, Jacob, voy a usarte con todas tus faltas. Dios en efecto dijo, voy a usar un palo torcido para hacer una línea recta. Tú vas a ser la persona a través de quien se cumplirá todas las promesas que le hice a Abraham e Isaac. Aquí vemos la fidelidad de Dios. Lo que Dios estaba diciendo era que ningún fracaso humano le impediría lograr su objetivo. Él hizo la promesa. Él podía cumplirla inclusive en medio de una familia que había perdido su rumbo. Una familia donde estaba presente tanta disfunción y odio. Dios es más grande que todo eso. Y la fidelidad de Dios se ve a través de esas promesas. Ahora, brevemente, echemosle una ojeada a la accesibilidad de Dios, si puedo decirlo de esa manera. ¿Qué quiero decir por medio de la accesibilidad de Dios? Veamos la escalera de Jacob. No sé si tú la cantaste, pero cuando era pequeño solíamos cantar una canción. Estoy subiendo la escalera de Jacob. Así decía. ¿Alguno de ustedes recuerda cuando salíamos a cantar ese coro en la escuela dominical? ¿De qué se trataba la escalera de Jacob? Él tuvo un sueño y esa escalera subía hasta el cielo. En primer lugar, aprendimos que era una escalera muy alta, obviamente. Debió haber sido muy ancha porque los ángeles subían y bajaban simultáneamente por ella. Esa escalera conectaba el mundo invisible con el mundo visible. Los ángeles subían y bajaban y sobre ella estaba el Señor. No sabemos qué tipo de manifestación de Dios estaba allí, pero Jacob sabía que sobre ella estaba el Señor. Y lo que Dios estaba tratando de decir era, esta escalera demuestra que, aunque estoy en el cielo, me estoy conectando contigo en la tierra y te estoy dando una escalera que comienza en el cielo y llega hasta abajo a la tierra. Ahora bien, Jacob no podría haber sabido eso, pero la escalera en realidad representaba a Jesucristo. En Juan, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, hay una historia muy interesante acerca de la presentación de Jesús a Natanael. Y estoy seguro de que te has dado cuenta acerca del contenido. Pero esto es lo que dice el texto. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Tú sabías que esa palabra engaño, aunque, por supuesto, en el Nuevo Testamento estaba escrita en griego y en el Antiguo Testamento, en hebreo, siempre estuvo conectada con Jacob? Está claro que Natanael estaba meditando sobre Jacob y su escalera porque, por ejemplo, Isaac, el padre, dijo, Tú has sido engañoso. Tú viniste a mí en engaño. Por lo tanto, Jacob era conocido por su engaño. Y entonces, inmediatamente Natanael supo. Él tuvo que saber lo que estoy pensando, porque fíjate lo que dijo Natanael. Él dijo, ¿De dónde me conoces? Jesús dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi Natanael. Respondió y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Por cierto, ¿te das cuenta de esto? Mientras estés bajo la higuera, mientras estés en la autopista, mientras estés montado en el metro, mientras estés en la escuela, mientras estés en casa, Dios ya te ve, tal como llegará a ser claro. Natanael respondió, Tú eres el rey de Israel. Jesús le respondió, ¿Por qué te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que éstas verás. En verdad, en verdad os digo, préstale atención a esto, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Eso era exactamente lo que Natanael estaba pensando. Lo primero que debemos notar acerca de esta escalera es que Dios es el que la inicia. Es la escalera del cielo a la tierra. Déjame decirte, desde el principio, que no hay forma de que tú y yo podamos construir una escalera que vaya de la tierra al cielo. Eso ya fue intentado una vez. Cuando le echas una mirada a Génesis capítulo 10 y 11, descubres que algunos hombres se reunieron en Babel y dijeron, Edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y eso no funcionó. Y es por esa razón que, en la Biblia, es Dios quien toma la iniciativa. Dios nos da la escalera. Jesús dijo, Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es la escalera, y por razones que no podemos entrar en detalles hoy, Él es la única escalera entre la tierra y el cielo. Y Jacob estaba viendo este sueño, por el hecho de que el cielo estaba abierto para Él y el mundo invisible se estaba haciendo visible. Pero hay algo más en el pasaje, y eso quizás nos lleve al corazón de lo que tenemos que decir hoy. Hemos aprendido acerca del hecho de que Dios es fiel en medio del engaño humano y el pecado. Él todavía sigue cumpliendo sus promesas. Hemos aprendido que el cielo es accesible si estamos dispuestos a subir por la escalera de Dios, la cual es precisamente Jesucristo. Pero también aprendemos algo sobre la presencia de Dios. Jacob se despertó de su sueño y dijo estas palabras en Génesis capítulo 28, versículo 16. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Vaya, ese es el estado de la iglesia hoy en día. Dios está aquí. Dios es omnisciente, y Dios es omnipresente. Eso significa que Él efectivamente está en todas partes. Él está donde tú vives, en tu condominio. Él está en todos lados. Puedes ir a los extremos más lejos de la tierra, al lugar más remoto, y allí encontrarás que ese lugar está lleno de Dios. Ahora bien, esto a cierto nivel puede ser muy aterrador. Tú sabes, una cosa es que un niño sea desobediente con sus padres, pero si él es desobediente mientras los padres lo observan, eso realmente demuestra la dureza de su corazón. Y tú y yo debemos recordar y pensar en todas las veces que hemos afligido al Espíritu Santo. Hemos pecado en la presencia de Dios, y la Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien estamos conectados. No podemos escapar al hecho de que Dios está en todas partes, y hoy necesitas saber que no puedes esconderte de Él. No puedes esconderte de Él en ninguna ciudad del mundo, o en las regiones más remotas. Dondequiera que vas, Dios está ahí. En el Salmo 139, en el Antiguo Testamento, el salmista estaba contemplando el hecho de que Dios está en todas partes, y dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá a tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Vaya, los ladrones hacen todo su trabajo durante la noche. Ellos no quieren ser vistos. Pero Dios dice, las tinieblas y la luz son iguales para mí. Tú no puedes escapar de Dios. El Señor está en su universo, y millones de personas no saben que Él está allí. Alguien escribió, tampoco dejes que tus pasiones debilitadas se atrevan a permitir el pecado, porque Dios está ahí. Tú recordarás que, mientras estamos viendo los programas de televisión, Dios está en el sofá junto a nosotros. Él está mirando, y no hay lugar para esconderse. Por lo tanto, eso es temeroso. La Biblia dice que algún día los malvados dirán, bueno, ¿cómo lo sabe Dios? Y Dios dirá, he estado observando todo el tiempo, y tengo sobre ti todas las pruebas que puedas imaginarte. Tengo todo grabado. ¿Quieres verlas? En ese momento decimos, no, gracias, yo te creo. Entonces Dios está en todas partes. Y por cierto, quiero señalarte el lado positivo de esto. ¿Alguna vez han sido injusto contigo? ¿Alguna vez has pasado por una prueba? ¿Alguna vez has sido profundamente herido por otro? ¿No te alegras de que Dios lo sepa? Todos debemos sentirnos muy animados por el hecho de que, en medio de malentendidos y falsas acusaciones, Dios está allí, y confiamos en su omnisciencia, su omnipotencia, y en su omnipresencia. Dios está allí, e inclusive, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal porque tú estarás conmigo. ¿No te alegras de que Dios también va a estar allí? ¿No te alegras de que Él esté allí? Esa es la omnipresencia de Dios. Pero hay algo más en este pasaje, y esa es la presencia manifiesta de Dios. El encuentro con Dios que lo cambia todo. Fíjate en lo que hizo Jacob. Él dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuán imponente es este lugar? Esto es un paréntesis. Hoy usamos con frecuencia la palabra imponente. Particularmente, algunas veces, la he usado y he dicho, bueno, tú sabes, eso es algo imponente. En realidad no lo sé, pero creo que deberíamos guardar esa palabra para usarla con referencia a Dios, y en otros casos pensar en usar otra palabra en lugar de la palabra imponente. Solo Dios es realmente imponente. Él dijo, qué imponente es este lugar. Y hasta tuvo miedo. Él dijo, esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. La erigió por Pilar y derramó aceite por encima. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel y dijo, si Dios me trae de regreso aquí, le daré las gracias y siempre recordaré este lugar donde me encontré con Dios. ¿Qué estaba pasando allí en el texto? Aquí había una piedra ordinaria. No había nada especial acerca de ella en absoluto. Y Jacob le echó aceite y dijo, quiero recordar este lugar, quiero santificar este lugar. Este es un lugar sagrado para mí. Por supuesto, esa era una piedra ordinaria. Podría haber sido cualquier piedra. ¿Por qué esa parte de la propiedad en particular? ¿Por qué fue apartada? La respuesta es que allí fue donde Jacob se encontró con Dios, o encontró la presencia manifiesta de Dios. Una cosa es creer que Dios está en todas partes. Sí, todos estamos de acuerdo con eso. Pero imagínate encontrarse con Él y poder decir, tuve una experiencia con Dios. Entonces, inclusive, una parte ordinaria de la propiedad se vuelve muy especial. Un predicador conocido, en uno de sus sermones, dijo que una vez un joven se acercó a él y le dijo, quiero evangelizar a la gente, y lo que quiero hacer es tener una iglesia con mucho entusiasmo porque la mayoría de la gente que va a la iglesia se siente aburrida. Y además le dijo, no quiero que nadie alguna vez se sienta aburrido en mi iglesia. Y entonces este predicador le contestó, cuando le echas una ojeada a la Biblia, descubres que las personas actuaron de diferentes maneras cuando se encontraron con Dios. Por supuesto, Moisés se quitó los zapatos. No sabemos que haya caído. Él continuó de pie y tuvo una conversación con el Señor Dios, la cual Dios eventualmente ganó. Entonces, así fue como Moisés respondió. Cuando llegas a Isaías, Isaías dijo, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Cuando llegas a Job, sabes que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y cuando llegas al Nuevo Testamento descubres que, cuando el apóstol Juan vio al Cristo glorificado y resucitado, dijo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Luego este predicador que mencioné antes, dijo que cuando las personas se encuentran con Dios, ellas responden de manera diferente. Pero en ninguna parte encuentro que cuando las personas se encontraron con Dios, estaban aburridas. Cuando te encuentras con Dios, nunca te aburrirás. Y déjame decirte que, si entras a una iglesia construida con ladrillos ordinarios y con acero ordinario, y todo lo que hay en su estructura, deberías decir, ciertamente Dios está en este lugar. Que esa pueda ser nuestra oración porque la Biblia dice que tú deberías decir eso, porque se revela la verdad de tu corazón. En otras palabras, el Evangelio de Jesucristo ha demostrado tu pecado, y lo primero que ves, casi siempre, cuando te encuentras con Dios, es que soy un pecador que necesita redención, y te encuentras con el Todopoderoso porque Dios está en la iglesia, en un lugar de una manera especial entre su pueblo. Sí, por supuesto, Él está en todas partes, pero especialmente en su iglesia donde tuvo lugar el encuentro, y por lo tanto, erigí la piedra como señal y derramé aceite sobre ella, dijo Jacob. Dios está con nosotros. Por eso es tan importante en un santuario que cuando las personas entren, le abran sus vidas a Dios. Es por eso que tenemos un llamado a la adoración. Es por esa razón que cantamos en las iglesias, y tenemos una música tan hermosa. Es por el hecho de que queremos que el alma sea atraída hacia Dios para que cuando las personas se vayan digan, hoy me encontré con Dios, y si tú puedes decir eso, nunca te aburrirás. Tú puedes decir, bueno, sí, pero ¿cómo me encuentro con Él? Una cosa es escuchar este mensaje, y es posible que quizás estés sentado allí. O quizás lo estés escuchando a través de otro medio, y puedes estar escuchándolo en una oficina o mientras manejas tu carro. Y dices, bueno, tú sabes, claro, esa es una cosa, pero ¿cómo puedo llegar a Él? Muchas gracias por hacer esa pregunta. La Biblia dice esto en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Nadie ha visto jamás a Dios, inclusive, el Señor que Jacob vio en la cima de la escalera fue simplemente una manifestación de Dios. Tú y yo nunca podremos ver al Dios invisible con ojos humanos. Si lo hiciéramos, seríamos incinerados. No podríamos tomar la santidad, la belleza y la grandeza del Dios invisible, por lo que hay varias manifestaciones, inclusive, como en este pasaje. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús declaró a Dios, y Jesús fue tan lejos como para decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vaya, esa declaración te quita el aliento. Imagínate a Jesús diciéndole eso a los discípulos. Entonces, ¿cómo nos encontramos con Dios? Por cierto, Lutero inclusive dijo que cuando te enfrentas, a un Dios oculto, huyes hacia el Dios visible. Por supuesto, no porque haya dos dioses, sino que Lutero dijo, tú huyes hacia Jesús. Lo que quiso decir fue que en el ministerio de Dios hay todo tipo de preguntas acerca de Dios que no entendemos. Hay cosas que hoy no compartiré contigo, pero con las que lucho en términos de lo que Dios hace y de la manera como Él dirige su mundo. Pero Él nunca me pregunta, así que simplemente dejo que lo haga. Lutero dijo, tú huyes hacia Jesús, porque allí nos encontramos con el Dios, la palabra, Dios manifestada en la carne, y allí nos encontramos con Dios. Algunos de ustedes nunca lo han encontrado a Él de esa manera. La verdad es que, para algunos de ustedes hoy, Jesús es un maestro, es un profeta, es un buen hombre, pero no es su salvador personal. No tienes una relación íntima con Él. Y si buscas intimidad, si buscas ese encuentro, te animo a que te acerques a Jesús porque Él hace visible al Dios invisible. Y no sólo eso. Por el hecho de que Él es la escalera del cielo a la tierra, Él es el único que puede tomarte y conectarte con el Todopoderoso. Es por esa razón que me gustan las historias de conversiones. ¡Las disfruto! Me siento bendecido por cada una de ellas, porque cada una de ellas es un milagro de Jesucristo que se acerca y dice, aquí estoy. Y luego, después de conectarnos con Dios, pasamos el resto de nuestra vida aprendiendo a disfrutar a Dios en su presencia manifiesta, encontrándonos con Él, amándolo, confiando en Él y, sí, por supuesto, como lo mencioné, inclusive disfrutándolo, porque el Dios invisible ha sido hecho visible para nosotros y tangible para nosotros a través de Jesucristo, nuestro Señor. Si estás buscando a Dios, este es el final de tu búsqueda. Ven a Cristo, quien revela al Padre, recibelo como Salvador, acéptalo como Señor y como Dios. Y por eso dijo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Pero a través de Él nos encontramos con el Todopoderoso. Y como ya lo he enfatizado, entonces nunca estaremos aburridos. Oremos juntos. Padre nuestro, oramos para que las iglesias sean Betel, la casa de Dios, que sean lugares sagrados, porque es allí donde lo hemos apartado para decir, aquí es donde adoramos, aquí es donde nos conectamos con Dios, aquí es donde nos encontramos con Él. En este lugar se honra a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. ¿Es cierto que los libros apócrifos nunca fueron parte del canon judío en Palestina? Tú tienes razón. Nunca fueron parte del canon judío. Es importante darse cuenta que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia, a la cual Él se refirió, que fue el Antiguo Testamento, tenía exactamente los mismos libros que nuestro Antiguo Testamento actual, pero estaban organizados de manera diferente. Por ejemplo, el libro 1 y 2 de Reyes eran un solo libro. Lo mismo con los libros 1 y 2 de Crónicas. Por lo tanto, podría parecer como si hubiesen menos libros, pero el contenido era absolutamente el mismo al que tiene nuestro Antiguo Testamento. Los libros apócrifos, esos libros, algunos de los cuales surgieron antes de la época de Jesús, fueron escritos en griego y fueron distribuidos. La razón por la cual algunos reclaman su canonicidad se debe a que Jerónimo fue muy reacio para traducirlos. Pero, bajo presión, Él finalmente los tradujo y, por lo tanto, aparecieron en la Vulgata Latina. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, a través de cientos de años, la Iglesia reconoció que esos libros no eran auténticos. No fueron inspirados por Dios. Jerónimo mismo se refirió a ellos como si fueran una especie de canon secundario. Pero luego, durante la época de la Reforma, esos libros se utilizaron contra Lutero. Fue entonces cuando la Iglesia Católica los reconoció oficialmente como autoridad final. Es por eso que todavía, en la actualidad, existe el desacuerdo. La conclusión es la siguiente. Sí es cierto. El canon de Jesús, al cual Él se refirió, es el mismo que el nuestro. Y los libros apócrifos nunca fueron parte del canon del Antiguo Testamento. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Lutzer. Continúa escribiéndonos. El mensaje que acabas de escuchar es, en realidad, parte de una serie más grande de mensajes titulada El Mundo Invisible. Quiero que te asegures de sintonizarnos la próxima vez, porque voy a hablar acerca del conocimiento desde el lado oscuro. Estaremos predicando un par de mensajes acerca de Satanás y el engaño que existe con las personas que desean conectarse con ese mundo invisible. Pero no lo hacen correctamente. Ellos no vienen a Dios a través de Jesucristo. Ellos están viniendo a Dios de otras maneras. Y Satanás los está engañando. Creo que a medida que avancemos a través de esta serie, verás su relevancia en el hecho de que el mundo invisible realmente existe. Sintonizanos aquí mismo, la próxima vez. Con esto concluimos el mensaje Encuentro con Dios en el desierto. El segundo de ocho mensajes de la serie titulada El Mundo Invisible. Satanás tiene muchas herramientas en su arsenal. La próxima vez, no te pierdas el conocimiento desde el lado oscuro. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter. Correr para ganar. Repito, correr para ganar. O escribe a correr arroba transmundial punto org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es correr para ganar. Un ministerio de la iglesia Moody.